Muy buenas a todos, a la Blaseta, y estamos en Phoenix Wright is Adorni, Trails and Tribulations, episodio número 22. Vamos a continuar donde le... Espera, 23, 23. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, y antes de continuar, de hecho, vamos a continuar, pero antes de continuar, una cosa, he cambiado el tema del micrófono, ¿vale? Lo que he cambiado ha sido principalmente el compresor y el ecualizador. Entonces, no sé cómo sonará esto, no sé si va a sonar demasiado alto. He dejado los filtros en lo que yo creo que va a ser lo mejor posible. De esta manera, el compresor está ahora más 6 en lugar de más 2. De resto, el compresor se mantiene prácticamente igual, pero generalmente va a ser muchísima más compresión en general cuando estoy hablando, pero no se nota tantísimo, creo yo. Por otra parte, el ecualizador sí que lo he cambiado bastante, y lo que he hecho ha sido darle un ecualizador que elimina los bajos y los altos, y sobre todo sube los medios y un poquitito de los altos, mientras que baja un poquitito los bajos. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que verdaderamente antes tenía demasiados bajos, y al tener demasiados bajos, como que mi voz retumbaba demasiado, y no lo notaba en los otros cascos que tenían, los HyperX Cloud Flight, porque en esos cascos los bajos son muchísimo más pobres que en estos, los Corsair HS70 Wireless, ¿vale? En estos, los bajos están muchísimo mejor, y por lo tanto se nota muchísimo más cuando algo tiene muchos bajos. Entonces, yo a mi voz, que tampoco es que sea hipergrave, pero tiene como su cierta, su cierto tono grave, digamos, le daba más grave, porque me sonaba mejor con los otros cascos, y ahora me he dado cuenta de que verdaderamente estaba sonando muchísimo peor, ya que sonaba como más a retumbar, básicamente. Sonaba más como una especie de tambor, y era muy raro escucharlo con estos cascos. Así que he decidido cambiarlo, y he decidido quitar esos bajos, y he manipulado el compresor para que suene un poquitito más alto en general, y así, si les estoy hablando en este tono, generalmente me van a oír igualmente, que si les estoy hablando en este. No es lo mismo, exactamente, pero se oyen más o menos igual. Entonces, como estaba diciendo, madre del amor hermoso, esto está demasiado alto. Vamos a jugar un rato a este videojuego. Nos habíamos quedado después del primer día de juicio, en el que habíamos interrogado principalmente a Gamsho y a Kudo, a Víctor Kudo. 7 de enero 12.52, bufete Wright & Co. Bueno, ¿cómo te parece que fue el juicio de hoy? ¿Tú qué opinas? Fue un poco alocado, no sé si podremos ganar. El juicio se nos fue de las manos, el testimonio del señor Kudo no nos ayudó. Además, ahora ni siquiera sabemos quién era la camarera que sirvió el café. Solo tenemos los datos que nos facilitó el señor Kudo, los tirantes y la cinta, y que la víctima llevó a un auricular, aunque tenía un tímpano roto. Este caso sufre de contradicción y tijaguda. Pues habrá que jugar a los médicos, a ver si conseguimos curarlo. Sí, como no hagamos algo, a May la van a diagnosticar culpable. Vamos a hablar con Maya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tengo ni idea de por dónde empezar, por cierto, esto es de nuevo el tema de hablar con Maya para saber qué hacer después de este continuará y tal. No tengo ni idea de por dónde empezar, ni yo. Vamos a pensar en lo que haremos. Empieza tú. Podríamos intentar sacar algún provecho del testimonio del señor Kudo. Sí, es verdad. Y tenemos que averiguar la identidad de la camarera y la de la víctima. Yo creo que la clave de este caso tiene que estar en el Trevian. Pues volvamos hoy a inspeccionar el local de nuevo. Ah, y también podríamos pasarnos a ver a Magi, a ver qué tal está. Alguna idea. Bueno, ¿se te ocurre algo? Pues sí. Estaba pensando en cine. Oh, qué aspecto tendrá ahí todo eso. Ah, sí, casi me había olvidado de ese tipo. Te voy a dar tal paliza que pensarán que te ha pasado un tren por encima. Phoenix Wright, dices que tú eres Phoenix Wright. Porque yo soy Phoenix Wright, el único y inigualable. La verdad es que descubrí algo sobre mi doble. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué has descubierto? ¿Qué has descubierto? Ah, es verdad. Perdón. Maya estaba en el restaurante cuando me encontré con Mr. Falso. Digamos que era una versión tan horrible de mí que lo voy a demandar por difamación. ¿Dónde habrá salido ese tipo? ¿Qué gana haciéndose pasar por mí? Muy bien. Vas a presentarte cosas. Te puedo presentar... No, no te puedo presentar a mi doble. Si no te puedo presentar a mi doble, entonces no hay valor en presentarte pruebas, creo yo. Vamos al centro de detención a hablar con Maggie. 7 de enero. Centro de detención. Cuarto de las visitas. Parece que están interrogando a Maggie. Oh, pero nosotros también queremos interrogarla. Maggie, Maggie. Baja la voz, Maya. Esto no es el patio del colegio, ¿sabes? Ok. Vamos al... Tres bien. Siete de enero. Tres bien. Vacío, como siempre. Sí, y además es la hora de comer. Eso es... Luz, por favor, no seas así. No sé qué le pasa a la luz. Voy a tener que cambiarla, tío. Y me da muchísima pereza cambiar la luz. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Ese parece... Venga, un ocho. Venga, amigo. Sé que puedes. Parece muy exaltado. No, no era ese número. Bah. De haber salido un ocho, solo habría conseguido cinco pavos. Menuda estafa. ¿Qué pasa, Inspector Gamshu? ¿Eh? Ah, sois vosotros. Yo, eh, estaba... Tan solo... Solo estaba escuchando la radio, amigo. ¿La radio? ¡Guau! Pero si está almorzando aquí. Pues sí, y además ha pedido un especial doble T. Ja, ja, ja. Y no sé qué más contaros. Muy bien, vamos a hablar contigo, Gamshu. El juicio de hoy. Esto es una pesadilla. ¿Cómo voy a poder mirar a Maggie a la cara, amigo? La verdad es que la he presionado bastante. Tú siempre echas abajo mis testimonios. ¿Por qué no lo hiciste hoy? Perdón, es que... Por una vez... No había contradicciones. Es verdad. ¿Qué pasó? Normalmente sus testimonios son como un queso gruyere. ¿Un queso gruyere? Creo que habría preferido... Creo que habría preferido... Se desmigajan tan fácilmente como un buen parmesano. Pero tiene lógica. En este caso ya se ha juzgado, así que no debería haber contradicciones. Bueno, ¿os dijo Maggie algo de mí? Contadme. Bueno, ¿esto qué dijo exactamente? No puedo creer que el inspector Gamshu nos traicionase de esa forma. Odio a ese tipo. No quiero volver a verlo en mi vida. Algo así. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, inspector Gamshu. Yo no quería... ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Se está dando con la cabeza contra la pared, Nick. Ay, señor. Pobre Gamshu. Almuerzo especial. ¿Le gustó el especial doble T? Nunca había pagado tanto por un almuerzo. Estaba tan nervioso que me temblaban las manos. ¿Y qué tal? ¿Le gustó? Bueno, por 20 dólares. No sé cómo describirlo. Pero era... Muy fino. ¿Fino? ¿Entonces le gustó? ¿No le supo mal? ¿Qué le pasa? Parece que está meditando. ¡Eso es! Estoy buscando una palabra adecuada para describir su sabor. ¡Ya está! ¡Horrible! ¡Eso es! ¡Sabía horrible! Pero me cuesta admitirlo después de haber pagado 20 dólares, amigo. Ojalá se hubiese enterado del precio después de terminarse el plato. Quizás por eso Glenel vino aquí. Quizás le hablaron del famoso especial doble T. Glenel, la víctima. Eso me recuerda a algo. Seguimos sin saber casi nada sobre ese tipo. Ya que Gamshu está aquí, podríamos preguntarle por él. La radio. Antes estaba muy exaltado. ¿Por qué? ¿Eh? Es verdad. Nos dijo que estaba escuchando la radio, ¿no? Ah, eso... Bah, no estaba exaltado. Venga, inspector Gamshu, a mí me lo puede contar. ¿Qué estaba escuchando? Nada, de verdad. Era el programa... Eh... Vamos a presentarte el perfil de Glenel. Ese tío era un genio de la programación. Le llamaba en el ordenador humano en el sitio donde trabajaba. ¿Y se colocaba con frecuencia? ¿Qué pasaba entonces? ¿Se quedaba inmóvil y callado? Ah, que no era un ordenador, Maya. De todas formas, no hay relación entre Maya y la víctima. Sí, ayer llegamos a la misma conclusión. Inspector Gamshu, ¿no tiene alguna información más divertida? ¿Divertida? Yo... Ya sé. ¿Por qué no vais a visitar el centro de trabajo de él? ¿Su lugar de trabajo? ¿Dónde está eso? Una empresa informática llamada Pantallas Azulink o algo así. Parece una compañía muy importante. Esto puede ser divertido, Nick. Vamos. Los ordenadores no me llaman mucho, Maya. No te preocupes. Soy una experta en nuevas tecnologías. Déjame que lo dude. Está aquí al lado, doblando la esquina. Voy a echar un vistazo. Una empresa informática. Pantallas Azulink. Hmm. Vale, creo que no tengo mucho más que presentar, en verdad, Maya. Sé quedar un momento por si ha cambiado algo, pero parece ser que no. ¿Puedo entrar a la cocina? Puedo entrar a la cocina. Vamos a la cocina a ver si acaso encuentro algo. Examinando no hay nada. 7 de enero. Tré bien, cocina. ¿Eh? El señor Armstrong está hablando con alguien. Volveré el mes que viene. ¡Uy, natural, man! ¿La estás despejando? Si para entonces no lo tienes, esto se va a poner al rojo vivo. No, ten de todo listo. ¿Lo jugó? Tú te estás todo. Me encanta el fuego. Adoro su crepitar. No, 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 no. No más, por favor. Pues, no me falles mañana. Te estaré vigilando. Menor, no es necesario. Puede confiar en mí, Mademoiselle. Mademoiselle, señora. Como se lo digas a alguien, te clavaré un cuchillo en el corazón. Oh, no, no se preocu... No se preocu... No se preocu... No se preocu... ¿Se preocupa demasiado? Mire, esto la relajará. Sí, un aceite de sándalo. Ah, sí, esto es. Me encanta la carne cruda. De vez en cuando. Bueno, me voy. Hasta muy pronto. Estoy aterrado. Voy a gocear un poco de aceite antes de que me dé un ataque. Aquí está. Oh, uy, uy. Mucho mejor. Hola, disculpa, monsieur. Mis ojos, mis ojos. ¿Te duelen los ojos? Pues tienes que probar mi aceite de sándalo. Pero, ¿no es eso lo que me acabas de echar encima? Trá bien. ¿No vienen demasiados clientes a su restaurante, señor Armstrong? No, es cierto, monsieur. Pero quizá eso sea mejor para ti, ¿no? Así puedo dedicarte toda mi atención y cocinarte los platos supreme. Al mal tiempo, buena cara, ¿eh? Así somos las chicas, Nick. Pero, sí, es cierto, el negocio no va muy bien. Quizá el problema se le nombré. Quizá no es muy rotundo. Solo quería darle un toque chica a un restaurante. Yo sospecho que la calidad de la comida también influye en la falta de cliente. Nick, eso podría hacer llorar a una chica. Maya, te recuerdo que el señor Armstrong es un hombre. Pero el restaurante es mi vida. Lo es todo por moi. Para mí. Lucharé hasta la muerte. Nadie me lo arrebatará. Muerte es muerte, obviamente. La mujer de antes. ¿Quién era la mujer con la que estaba hablando hace un momento? Ulala, ¿estabas aquí? Ah, pues sí, perdone. Bueno, ¿quién era? Parecía muy educada y agradable. ¿Educada? ¿Aredable? Y le gusta la carne cruda y el fuego, ¿no? Volveré el mes que viene. Uy, naturalmanda, ¿está despegando? Si para entonces no lo tiene, esto se va a poner al rojo vivo. No, tiende tu disto, lo jugó. Ahora que lo pienso... Oye, Maya, ¿está claro qué tipo de conversación estaban teniendo? Ah, sí, pues enseñale una prueba y a ver qué pasa. ¿Contrato de préstamo? Supongo. No es un juicio, así que puedo presentar lo que me dé la gana. Mientras exista este papel, seguí un angelito con las alas gotas. ¿Un angelito? ¿Qué quiere decir? Uy, me acosaban todos los meses. Al final tuve que rendirme. Accedí a ayudarlos. ¿Ayudarlo? ¿A qué? Me vi en Sue. Si no les debiese dinero, me habría negado. Pero tenía las manos atadas. Por favor, díganos a qué accedí a ayudarle. No, no puedo. Si os lo digo, esa mujer me la jaja de arriba abajo. Y me comiera vivo con una ensalada de guarnición. Espero que no hable en serio. Me lo estoy imaginando en un plato con ensalada. Debo suponer que esa mujer tiene algo que ver con su préstamo. ¿Me equivoco? Por favor, señor Armstrong, háblemos de esa mujer. Va a ser un ciclo a candado. La mujer que estaba aquí, creo que... ¿Por qué he llegado a esto? ¿Qué tragedia? De repente me encuentro con una deuda altísima. Vivimos en un mundo horrible. Pero no tanto como sus habilidades culinarias. Esa mujer que han visto. Esa mujer horrible es de la compañía de préstamos. ¿Compañía de préstamo? ¿De ahí sacó usted medio millón de dólares? Uy, ¿se llama el buen prestamista? Un hombre pegadizo. Me dan ganas de pedirles prestado un poco de dinero. No, ni se te ocurra. Y si es necesario, no pidas más de 10 dólares. ¿10 dólares? Esa es tu paga mensual, ¿no, Maya? Pues no, es bastante más que eso. Listo. Así que la compañía, el buen prestamista, la dejó medio millón, ¿no? Me pregunto si tendrá que ver con este caso. El buen prestamista. Soy una mujer débil. Cuando me deprimo, necesito ir de compras para animarme. Pero por pedirles el préstamo, ahora debo medio millón de dólares. Soy como su esclavo, tengo que hacer todo lo que él me pida. Eh, ¿quién es él? Le tigre. ¿El tigre? Uy, el director del buen prestamista. Un hombre atragador, un mafioso. Cuando me grita, las rodillas me tiemblan y después tengo pesadillas con su voz. Basta con oír el ruido de su viejo scooter para que me ponga a llorar. ¿Un mafioso que va en un scooter viejo? ¿Ese tipo se parece a mí en algo por casualidad? Oh, no, 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 no. Ese hombre tiene una presencia formidable. Aunque, wey, tiene el pelo de punta como tú. Así que, wey, puede que haya cierto parecido. Parece que tendré que investigar a ese prestamista después de todo. Si quieres visitar el buen prestamista, está al otro lado de la Plaza Vitamina. Oye, Nick, si necesitas dinero, yo te puedo dejar algo si no pasa de tres dólares. Gracias, Maya. El otro lado de la Plaza Vitamina, ¿eh? Ok, hemos adivinado algo más. Ahora vamos de vuelta al Trevian. Vamos a salir a la Plaza... Actually, vamos a Pantallazo Azul Inc. directamente. Pantallazo Azul Inc. Caray, cuánta tecnología apunta. Aquí se respira electricidad. Es una firma informática, Maya. No podrían trabajar sin electricidad. ¿Quiénes son ustedes? Oh, ¿quiénes son ustedes? Oh, hola. Lo siento, aquí solo puede entrar el personal autorizado. Esto es un laboratorio de programas y informática. Manejamos información confidencial y podría filtrarse. ¡Guau! ¿Información confidencial? Sí, todo lo que ven aquí está clasificado y nada puede salir de este edificio. ¿Entendido? ¿Quién es esta mujer? Parece un robot de un programa educativo. Me llamo Lisa Basil. Soy la directora... Lizab Asil. Lizab Asil. Interesante. Soy la directora de la compañía. ¿La directora? ¿Es humana? ¿O más bien un androide? ¿Y esa cosa que lleva en el ojo? ¿No es el mismo aparato que lleva a Glenelg? Eso es un DMH, ¿no? Casi es justo al revés, Maya. Es un HMD. Todos los programadores de pantallas Azul Inc. usan HMD. ¿Entonces usted también es programadora? No, pero me gusta llevar un HMD. Es que son geniales. Yo me gustaría tener uno. Vale, vamos a examinar antes que nada. ¿Por qué? ¿Me llama la atención esto? Caray, mira este escritorio, Nick. ¡Qué desorden! Me parece normal. No puedes trabajar con tantas cosas sobre el escritorio. Bueno, si eres un genio puedes trabajar en cualquier circunstancia, ¿no? Intenta decirme que tenga mi escritorio más ordenado. Lo ordenaré cuando Maya deje preguntar tonterías, así que no hay prisa. Oye, este calendario... ¿Qué le pasa? Espero que no sea otro consejo sobre cómo ser ordenado. ¿Alguien ha marcado el 3 de diciembre con rotulado rojo? ¿El 3 de diciembre? Es el día en que asesinaron al señor Elk. ¿Pone algo más? Sí, dice... Reunirme con el tigre. ¿El tigre? Calendario que le han añadido al acta del juicio. Me parece haber mucho, mucho más. Vamos a chequear esto. Oh, vale. Es lo mismo. ¿Aquí no hay nada? No hay nada aquí abajo. No hay nada aquí. Puedo examinar esto. Caray, qué desastre. Parecen boletos de apuestas. ¿Qué clase de apuestas? Apuestas hípicas. Si aciertas el caballo ganador, ganas un premio. Anda, esos cajones están llenos de boletos. Pero ninguno parece premiado. Recogidos los boletos no premiados de Glenelg. ¿Qué consigues con tantos boletos? ¿Un dólar en el centro de reciclaje? Eres incorregible, Nick. ¿Lo sabías? Los estoy cogiendo como pruebas, Maya. Está machacando el teclado, ¿eh? Caray, eso sí que es dejarse la piel en el trabajo. No puedo dormirme en los laureles. Tengo que ser más profesional. Esa es una buena idea. ¿Podrías ser más aprendiz del señor alpiste? Pensaba que hablabas de entrenarte para ser medium. Oh, ok. Lo mismo. Vale. ¿Y al fondo? Mira, Nick. ¿Un superordenador? Seguro que es muy sabio y eficiente, ¿no? Los ordenadores no son sabios, Maya. Lo son las personas que los usan. Ah, por eso no usamos ordenadores en nuestro bufete. Tú también trabajas allí, Maya. Sí, pero al menos yo... Por favor, no discutan de cosas tan triviales. ¿No querrán que el ordenador se ríe de ustedes? La señora va a reírse de nosotros, Nick. Cuando decía ordenador, no se refería a ella, Maya. Vamos a hablar con ella. Pantallas Azul Inc. ¿A qué se dedica exactamente esta compañía? Intentaré simplificarlo para que me entiendan. Analizamos sistemas de organización de datos que usan determinadas empresas. Además, ofrecemos sistemas operativos y componentes de última generación. ¿Eh? Me perdí el de analizar y la organización. Da igual, analizan cosas. Con eso nos basta, ¿no? El software que producimos se distribuye en formato CD. ¿En CD? Sí, discos compactos, soportes digitales de almacenamiento. Claro, en un CD pueden guardarse programas, no solo música. Somos una compañía modesta, pero todos mis empleados son programadores de primera. Preguntamos a uno qué está haciendo. Preguntemos a uno qué está haciendo. Disculpa, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? Estoy investigando el impacto a aplicar intervalos de acceso lógico a variables globales compartidas. Obviamente, la estructura del programa afecta al tiempo de respuesta y al rendimiento, así que la coindependencia de las variables globales de la supercarga de memoria son fundamentales para el éxito. Bueno, pues ya ven, nos dedicamos a este tipo de cosas. ¿Lo han comprendido? Sí, sí, sí. Tu mirada perdida avisa lo contrario, Maya. ¿Qué ocurrió? Usted sabe lo que ocurrió, ¿verdad, señorita Basil? ¿Se refiere al asesinato de Glenn? Sí, lo sé, qué horror. ¿Puede contarnos algo de utilidad al respecto? No lo creo. Un agente también se pasó antes por aquí, pero no puede contarle nada porque... La camarera que cometió el crimen no tenía relación alguna con pantallas de su link. Oh. ¿Y el escritorio del señor Elk? ¿Lo han limpiado ya? No, todavía no. Es ese que tiene usted delante. Si encuentran en algo que le sirva, pueden llevárselo. Porque ya hay una pista. Pista high, pista high. Vamos a presentarte cosas. Por ejemplo, esto. ¿Le importaría echar un vistazo a esto? Lo siento, para acceder a esos datos se necesitan permisos de administrador y contraseña. ¿Permisos de administrador y contraseña? ¿Qué locura es esta? Es inútil, Maya. No nos hablará hasta que le digamos la contraseña. ¿Una contraseña? Um... ¡Sésamo! Si no es Sésamo, entonces el apellido del soltera de su madre es siempre así. Si todas las contraseñas fuesen siempre las mismas, no tendría mucho misterio. Parece que no quiere hablar de este tema. Mejor sigamos preguntándole por Glenn Elk, ¿no te parece? Vale. El señor Elk... Era un programador excepcional. Yo incluso diría que era un genio. Pero digamos que su personalidad era un tanto problemática. Ah, sí. ¿Por qué? Tenía cierto aire de perdedor. Creo que eso lo describe bastante bien. Por eso se metió en problemas. ¿Qué ocurrió? Era un programador excepcional. Yo incluso diría que era un genio. Así que no tenía problemas de ningún tipo. Era un empleado modelo. Eh, un momento. Acaba de decir que se había metido en problemas. Tenemos que averiguar en qué consiste ese problema. Vale, ahora hablamos con ella y tendrá un psicocandado, ¿no? Los problemas de Glenn. Eh, el señor Elk tenía algún tipo de problema. ¿Cómo? ¿Por qué piensa eso? Juraría que usted ha dicho algo parecido hace un momento. Dijo que se metió en problemas porque tenía cierto aire de perdedor. ¿Dónde vamos? Tres psicocandados. Ok. ¿Un psicocandado? Supongo que el señor Elk guardaba muchos secretos, como todo el mundo. Vale. Eh, vamos a mantener esto como una zona. Eh, directamente. Como pantallas Azulink. Eh, vamos al Trevyan de nuevo. Y vamos a hablar con Gamshu. Eh, no. No, no es hablar esto. Venga, inspector Gamshu. Cuéntanos qué estaba escuchando en la radio. Eh, ya os lo he dicho. Era la, la, la previsión del tiempo. Antes nos dijo que era un programa de gimnasia. No tiene importancia, de verdad. Aunque no la tenga, me extraña que no nos quiera decir la verdad. Toma ya. La radio. Venga, inspector Gamshu. Dígame la verdad. ¿Qué estaba escuchando? Pues, por insistir tanto, ahora no me apetece contaroslo. Ala. No importa. Teniendo en cuenta el jaleo que estaba armando mientras escuchaba, está claro qué tipo de programa era. Diría que tenía que ver con... ¡Toma ya! ¿Y bien, inspector Gamshu? Sí, eso es, amigo. Me has pillado. Qué listo eres. Entonces, ¿por qué sigo viendo el candado? Supongo que me equivoqué. Ok. Bueno, pues, a ver, ¿qué estaba gritando mientras escuchaba la radio? Supongo que... ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, un 8. Venga, amigo. Sé que puede. No, no era ese número. Es obvio, pero voy a preguntarlo otra vez. No me digas que no te he convencido. Teniendo en cuenta el jaleo que estaba armando mientras escuchaba, está claro qué tipo de programa era. Diría que tenía que ver con lotería, actually. A lo mejor en lugar del calendario y estas cosas. Vale. Estoy yendo cierto, ¿verdad? Estaba escuchando los resultados de la lotería. ¿A que sí? ¿Usted quería ganar el gordo como Glenelg? Es como si pudieses leer mi mente. ¿Eh? ¿Ya lo he conseguido? ¿Tan rápido? Por eso te dije que no era nada. ¿Y a qué? Por lo menos te cura. Te cura. Te recupera vida. La radio. Suelo tener suerte, así que pensé en intentarlo. ¿Por qué le he dado a todo el mundo por la lotería? Bueno, ¿y qué tal le fue? Gané en 50 centavos. Hubiese preferido no ganar nada de esto. Medio dólar, me enfado un montón. Ya, lo entiendo. Compré un décimo como el del señor El. Cuando dicen los resultados por la radio, crees que te va a estallar el corazón. Retransmiten en directo cómo sacan los números. Es muy emocionante, amigo. Seguro que el señor El ya estaba escuchando ese programa cuando lo asesinaron. Sí, ¿qué hora es? Eh, son las 13.30. ¿Y siempre retransmiten los resultados del sorteo hasta ahora? Sí, mira, me dieron este folleto al comprar el décimo. Folleto de radio millonaria añadido al acta del juicio. Ahora, denme un momento. Tengo que mirar estas tres cosas. El 3 de diciembre, fecha del incidente y una nota reunirme con el tigre. Vuelve todas las apuestas halladas en el escritorio de Glenelka. Hay más de 500. Experimenta los 10 minutos más emocionantes de tu vida. Todos los lunes a las 13.30. ¿Radio millonaria? Qué bien suena. Me gustaría jugar, Nick. Puedes comprar un décimo, pero con tu dinero. En fin, me vuelvo a la comisaría. En breve comenzará una reunión muy importante. ¿Sobre el caso de Maggie? No, eso ya es agua pasada. Ahora tenemos un caso más importante, así que hemos aparcado el de Maggie. Vale, ya nos veremos después. Adiós. No tenía prisa, inspector, para llegar tarde. La verdad es que tengo que pediros un favor, un gran favor. ¿Un favor? Sí, en realidad es para Maggie. Quería que le intentaseis dar esto de mi parte. ¿Qué? Es una fiambrera. Me levanté temprano para prepararla. Estoy muy preocupado por ella, parecía mucho más delgada. Inspector Gamsu. ¿Cuántas salchichas hay aquí? Son demasiadas para una sola persona. Sí, a mí me encantan las salchichas. Son tan sabrosas y tiernas. Bueno, se la daréis. Me llevo mucho tiempo prepararla, por favor. Creo que no puedo negarme. Fiambrera de Gamsu entregada a Maya. Como me entre hambre, me las amparé yo. No lo olvidéis, ¿vale? Cuento con vosotros para que Maggie la reciba. Por fin se ha ido. ¿Vale? Vámonos. 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 Vámonos.